Muy buenas a todos chicos y chicas, son Anas y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Sur Shiny Loque Mil perdones que el lunes no pude subir el episodio porque se me complicó bastante Pero no os preocupéis que vamos con fuerza y vamos a por ese maldito, ah, la maldita caudal Que nos está esperando, pero antes aquí deciros unas cuantas cosas Y es que en esta ciudad he encontrado algo bastante útil Ah, y como veis el layout le está actualizado y con los Pokémon que tengo en el equipo Que son estos, los he leveleado fuera de cámara y espero no haberme pasado, ¿vale? Los Shinies están al nivel 27 y los normales están al nivel 22, ¿vale? Y creo que de ataques, no sé si alguno me ha prendido algún lobo, no me acuerdo Ah, sí, a Paul le he puesto a la mortífera y es la leche el ataque, me encanta Creo que es el ataque perfecto para él, ¿eh? ¿Qué más, qué más? A ver, Rubén está igual Gabite creo que también Espeón me ha prendido tijeras X y ya está Él no ha prendido nada, creo Y el este tan... Ah, sí, me ha prendido creo que... Rayo Confuso, no me acuerdo, creo Bueno, aquí tenéis todos los cambios Y también deciros unas cuantas cosas, ¿vale? A ver, aquí en esta tienda, ¿vale? A ver He encontrado dos cosas, ¿vale? Primero, arriba de la casa he visto como unas... Unas estrellas moradas Que no tengo ni idea de lo que es Así que he preferido cogerla con vosotros Que está, ahí está Vale, que no sé si es de Gigarde o no sé Pero a ver, lo cogemos Oh, sí Anda Ah, ya son las criaturas Uy, me llaman Uh, a ver, a ver, ¿qué quiere? Acabo de recibir una señal prohibiente De tu arca de Gigarde Lo que acaba de absorber es un núcleo de Gigarde Los núcleos son unas misteriosas formas de vida Que junto a las células pueden sintetizar el cuerpo de Gigarde Además pueden aprender movimientos gracias al arca de Gigarde Que el ejemplar resultante podrá usar un combate... Uh, bien No debes probarlo Oh, vamos a yash Ah, vale, vale Es un 10% el cuerpo No se trata de una cifra casual Si quieres conocer toda la importancia que enierra Acude a vernos a la base a ver Hostia Te esperamos a la ruta 16 de Ula Ula Desvelaremos el misterio Bomboyash Hostia, me queda mucho, eh Para la ruta 16 Vale, pues bueno Una cosa más que tenemos que encontrar Hay que encontrar las cosas verdes Que son los núcleos Y las cosas rosas que son los cuerpos Bueno Pero de rosas Este es el primero Vale, a ver, otra cosa Esta chica, esta señora Nos vende fósiles, chicos Que sería Pokémon de la ciudad Y sería nueva ruta, ¿vale? Pero el problema es que cuestan Creo que 9000, ¿vale? Que ahora lo dirá No, 7000, perdona Y no quiero gastarme esto Porque aquí al lado Está la tienda de MTs Y me quiero comprar dos Que cada una valía 10.000 Y a ver, está Está, 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 está Aquí, aquí sí está En el restaurante no hay nada importante, ¿vale? Y a ver, aquí quiero comprarme La de rayo hielo Que es esta Y la otra que quiero comprarme Es la velocidad extrema Que es un ataque normal Y me vendería genial Para el normal Estar la jeta que tenemos, ¿vale? Y como tengo ya 7000, ¿vale? Lo que haremos será venderlo Vamos a vender cualquier cosa Para conseguir los 7000 Y conseguir así el fósil Así que venderé ¿No tengo revivir para vender? ¿Puedo vender esto? Sí, venga, vendemos esto, chicos Y bueno, ya tenemos 7000 para comprarnos A un fósil Y... No, lo sé Lo que no sé es si los fósils En estos juegos están randomizados Vamos a dejar que sí, chicos Y a ver, chicos Como no sé si están randomizados Vamos a comprarnos el... El primero Que era el Garrac Ah, no, cráneo Vale, pues cráneo Este mismo Así que cruzad los dedos Para que esté randomizado Lo malo es que me quedo casi sin dinero Y no puedo comprar más Ultra Balls Que no sé cuántas tengo Así que a lo mejor no tendría que haberlo hecho A ver, pues... Vale Vale, vale Nos explica el Pokémon del fósil Y os acordáis que en un capítulo anterior Encontramos por casualidad El tío para regenerar fósiles Pues después de vencer a la cauna Iremos, ¿vale? Y lo que no sé es cuántas Ultra Balls tengo Que a lo mejor le he cagado, ¿eh? Comprando el fósil Perfecto Ultra Balls abajo Ah, no Vale, vale Compramos el capítulo anterior Buah, ni me acuerdo, chicos Ya está De esta ciudad No quería enseñar nada más Esto es lo más interesante Ahí Y la ropa y eso Bueno, va Venga A ver qué ropa hay, chicos Fuera de cámara no lo he visto Y a ver si nos vende algo japonés Bueno, eso sería espectacular Un kimono me encantaría, ¿eh? Aunque no sé cuánto va a valer Porque no tengo dinero Por mirar no pasa nada, chicos Uy, no ¿No tenéis un kimono o algo? Un camiseta con corbata Uy, me gusta No 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 Jomita, yo quiero un kimono No, no, esto Ah, pantalones Ah, vaya Jomita, al pensar Ah, bueno, al ser una aldea japonesa Me esperaba un kimono o algo No, no, esto ¿Qué es como deportivas? Ah, la Pikachu Uh, no está mal, ¿estas? Uy, 5.000, tú No vengo, no vengo para esto ¿Y a ver la mochila? No veo ¿No puedo girarme? A ver, eh, L Bueno Uh, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Bueno, no está mal esta Ah, mira, al lado tengo las insignias del recorrido Bueno Mmm No están mal las mochilas Pero, pfff, no me lo esperaba esto ¿Va a ver? Gorras Bueno, bueno Vaya está Aquí tenemos toda la tienda Vaya por Dios Me esperaba, no sé Algo japonés Qué gran desilusión, chicos Madre mía Pero bueno Chicos Hay que sonreír a la vida Y actualmente tenemos un total de 6 vidas Que perdimos una vida Por culpa de la habilidad del Pokémon Del Team Skull, ¿eh? Bueno, no sé Ah, no Era un Ultra Ent Era el Ultra Ent Que tenía la habilidad al revés Que no sé Que hacía Que me mataba A mi Pokémon Cuando el suyo moría No sé Era algo Era algo Espelundante, chicos Vale, ese ya está derrotado Cogemos la Pokémon Amuleto Vaya por Dios Que asco Ojalá una hiperpoción Vale, de esto ya está todo hecho Así que chicos Vamos a por la maldita Caudan Que nos está esperando Eh... Espera Por si acaso Repelente, chicos Que no quiero perder más el tiempo Eh... Repelente... No sé si tengo alguna, ¿eh? Eh... Pues... No, no tengo Habla, ya por Dios Pues a ver si puedo vender algo más Fuera de cámara A mí que hago todo Justo lo digo Y justo parece un Pokémon ¡Mira! Tampulbulo Y Shaini Qué bonito Shaini este, ¿eh? Vale, puedo escapar, ¿no? De ti Si le saco siete niveles al tío ¡Adiós! Vamos Ah, y este Pokémon El Pokémon es un poco espectacular Y me encanta, chicos, ¿eh? Vale ¡Oh, yo, yo! ¿Ese Pokémon tú? No lo había visto No fastidies No puedo ir ¡Ay! Me queremos al ganado ¡Uf! Chicos, ya, regemos Para que sea una poción Por favor ¡Uf! ¡Toma, ya! Justo lo que quería Muchas gracias, señora A ver... ¡Uf! Perfecto Vale ¡Uf! Vámonos de aquí ¡Ah! Y mira Jopetas Otra cosa de gigarte Afuera de acá O sea, no va a ruta, chicos No va a ruta Si no A ver, afuera de acá Y esto es... ¡Sí! Vale, nueva ruta, chicos, ¿eh? Por favor, que me salga un Pokémon No sé Uno fuerte, por favor Aunque venga Primero Pokémon de la... De la ruta de azul Que sea buena, por favor Un Indie Shining Muy bonito Pero... Lástima No puedo capturar Legendario, chicos ¡Ah! Lástima, lástima Guapísimo el Indie Shining ¿Eh? Lo siento Pero voy A ver, apunto A... Afuera de acá Vale, apuntado A ver, chicos Primer Pokémon De la ruta de azul A ver, a ver Que sea buen for Un Diglet Vete a cagaras Que no soy yo No quiero a este maldito Topo de tierra Que asco A ver si con un Otrabón Lo capturé de primeras Ah, eso lo tengo en el Diglet Vale A ver, eh... ¿Ultrabón? ¿Dónde está? Aquí está A ver, no quiero gozar con él Porque si me viene Me da... Bueno, es que no quiero volver a hacer Un Pokémon popular Chicos A por la maldita Que aún hay ya Creo que era Mayla ¡Uh! ¿Capturada la primera? ¡Ah! ¿La primera? ¡Dios santo! Vale, pues te pondré El Santi Ya está Mira que bien Ya veremos Los datos y eso ¿Vale? Cuando acabemos con la K1 O en el siguiente episodio Acabamos con un Drill No estaría mal, eh Un Pokémon de tierra Bueno, ya veremos Sus ataques Y sus características Y habilidades Vale, a ver Si, si, lo sé Si, no te llamarás El Santi A ver El El Santi Perfecto Ya está Vale ¡No! ¡Ah, no, no, no! Quita, 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 quita Y, da, y, da, y, da, y, da, y, da ¡Ale, adiós! Vale, a ver No tengo repelentes Ah, pero super repelentes Algunos tendrán, ¿no? Creo que eso es compré A ver Super repelentes Super repelente Baja ¡Ah! ¡Uh! Tengo que ir Que tomo allá Júpida Así que compramos En el capítulo anterior Vale Aquí era una Poké ¡Hostia! ¡Oh! ¡Mt, mt, mt! A ver La hoja de más Carga tóxica Me gusta, me gusta, me gusta Y cuánto poder tenía Uy, cago aquí Cuánto poder tenía La carga tóxica A ver Al final de todo ¡Ah, es verdad, es verdad! ¡Uy! Pueden Vaya, por Dios ¿Y esto? ¿Ninguno puedo? Maldita sea Malditos Pokémon que tengo No puedo aprender Ni un ataque que tengo ¿Eh? Qué mala suerte tener Qué mala suerte, eh ¡Wow, wow, wow! Lo siento mucho Pero tengo que luchar Contra la K1 A una Poké Voy por aquí Tonta Eh, no Venga, vamos Vamos, chicos, eh ¿Qué trabajo? Fuera de cámara Ya iría por lo de gigantes Que está ahí abajo Uh, así que eres El incurdio Del que hablaba Gladio No, de Team Skull Salta a la vista Que eres un pengaboulo Muy cuidado, eh ¿Esta era la jefa, puede ser? O la subjefa No me acuerdo Yo soy Frank Him Para mi gente De Team Skull Soy como su hermana mayor Mayor por la hermana Ya te habrías dado cuenta De que los pobres No tienen muchas luces No, la verdad Tú tampoco Por eso mismo Tengo que asegurarme De que no hagan el Ganso Más de la cuenta Pero tú no paras De buscar Buya con ellos Y ya me están Tocando la nariz Pues si son ellos ¡No! Combate con esta tía ¿En serio? Que no quiero ir a curar Hostia, hostia Combate inesperado, eh Contra La hermana mayor ¿Tienes uno, por favor? Tiene dos Vaya, por Dios Un Caterpil Sería estupendo, eh ¡Escadril! Vale, 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 vale Este era tipo Tierra o tipo Roca ¡Ay! ¿Qué eras tú? Asqueroso Vale, vale, vale Contigo que tengo ¿Pol? ¿Tengo la baja llagas? ¿Qué más tengo? Eh... ¡Papapapá! Golpecuerpo Amortífera Vaya morriós tú Vale, pues pondremos A Rubén Que le haga voto agua Como tenga ataque en lucha Me cago en todas ¡Guay! No quiero curar, chicos Al centro Pokémon Bueno, espero que donde esté La caudal Pueda curar Eso es verdad Vamos a ver Que tiene Escadril A ver... Tengo miedo, eh ¡Anticura! Vaya por Dios, eh Eso puede fastidiar Me puede fastidiar un poco, eh Vale, voto el agua Espero una muerte Pasado leveleando A los Pokémon, eh Porque la siguiente Prueba El nivel máximo Del Pokémon dominante Está a nivel 29 Así que por eso Estoy invitando a luchar ¡Eh! ¡Alac! ¡Me cago en todo! Vale, siguiente ataque A la calle, ¿vale? A ver, no me ha quitado Mucha vida, eh Estoy contento ¿Disparo espejo? El disparo espejo es A cero, ¿no? Bueno, normal No me acuerdo Adiós, Escadril Va a ver Su último Pokémon ¡Adiós! Como se ve legendario Me cago en todo 800 Bueno, perfecto Gracias Ah, es verdad Tengo repartir Despedidos Y ahora lo quito ¡Nudísimo! La verdad es que Ni idea de cuál es Pero sacaré a Paul Para que lo veáis ¿Vale? Doodision No sé cuál es este ¿Puede ser que sea Del Pokémon blanco y negro Esta? Bueno, ahora lo veremos Es que hay tantos Pokémon chicos Tantos nombres Que de maravilla Se me ligan Ah, pues sí que sea Con blanco y negro ¿No? Puede ser que este fuera Tipo... Uf, tío, me he hecho ¡Ay! Me he copiado 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 El mío era tipo dragón ¿Qué? Dragón lucha Oh, perfecto Vale, pues si me he copiado Los ataques Mal vamos Vale, pues le haré A la mortífla Y a ver, a ver ¿Yo primero? Yo primero Bien Lo bueno de este ataque Es que absorbo la vida No sé, me encanta Lo bueno es que... ¡No! La he hecho él también Venga ya Uy, culado En la mesa tú ¡Qué rata asquerosa! ¡Qué rata! Y a la él se va a curar ¡Buah! Esto será quien aguante más ¿Eh chicos? Lo bueno es que yo le saco un nivel A lo mejor ahí tengo la ventaja Soy más rápido ¡Buah chicos! Hay quien aguanta más ¿El suyo o el mío? Bueno, me curo Gracias A ver, yo me curo más Pues sí, sí Yo me curo mucho más ¡Me cago por Dios! Lo he vuelto a hacer ¿Se da rata? Bueno chicos Combate de resistencia aquí ¿Eh? ¿Quién ganará? ¿Quién generará? Uy Quien haga crítico Gana, ¿eh? Aquí Vale, adiós al campo eléctrico A ver, me gustaría hacer el golpe cuerpo E intentar paralizarlo ¡Venga ya! ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo? Para ¿Por qué ataca un primero ahora? No tiene sentido No tiene ningún sentido Bueno, bueno, bueno Revientalo ¿Por qué no te pete ataca primero? No, iba a ganar, ¿eh? Con la... Yo si ataca primero Guay, ya no puedo ganar, tú Maldito bicho A ver, tipo dragón Dragón lucha Y tiene ataque volador A ver ¿Tú qué tenías? A ver, tipo dragón le afecta dragón Hielo Y no sé qué más Si al tipo lucha le afectaba Psíquico volador Y no sé qué más A ver, tengo aire afilado Con Akide Y me hará el ala mortífera A ver No creo que le quite mucho Akide Voy a intentar un baño confuso, ¿eh? Aunque el ala mortífera me revienta Pero es que ya llevo casi 20 minutos de episodio, ¿eh? Qué asco, chicos Este combate no me lo esperaba ¡Ah! Maldita sea Venga, pues voy con... Se agrega roben, chicos Venga Creo que es el único que puede aguantar El ala mortífera del bicho este Es que... Me encantaría sacar aquí Pero es que le sacas cuatro niveles, ¿eh? Y no me la quiero jugar Vale, aquí está Ala mortífera No, que no falla, ¿eh? Dí uno, ¿eh? Maldita transformación Bien, 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 bien Perfecto Me ha quitado muy poca vida Ahora lo malo que le hago a este, tú Vale, tiene la baja llamas Golpe al cuerpo Y ala mortífera A ver, vamos a intentar Un labieto oscuro A ver cuánto le quito yo Con... Me paralizo y me cago en todo, ¿eh? ¡Hostia! Me ha reventado, tú Con el golpe al cuerpo ¡Ah! Le quito poquísimo Me va a reventar, ¿eh? No, no, no No puede ser, tú A ver Puedo intentar Corte vacío Con Gavite Pero... A ver Otro golpe al cuerpo Me va a reventar a Rubén Y no quiero Puedo utilizar Una hiperpoción Para curar A mi A mi Paul Y que ataque primero Él después Así que a ver Vamos a poner A Gavite ¿Vale? Para que resista el golpe A curar Y a cambiar ¡Guau! ¡Qué rabia Gastar la hiperpoción Con esta tía Esquerosa Vale Golpe cuervo ¡Hostia! Vale, vale No me ha quitado Más elementos de la vida ¿Eh? Bolsa Uh, tengo dos Toma ya Vale Eh, ahí estás Buah, como me mata Gavite, chicos Vale, vale Un PS, un PS Gabito Un PS, un PS Un PS, un PS Un PS, un PS Toma ya 5 PS Vete a cagaras Que no soy Buah Buah Venga Te toca No puedo perder Más vidas, eh, chicos No voy a sacrificar A ninguno de mis Pokémon Vale Golpe cuerpo Vale Me va a quitar bastante Ah, pues no tanto Bien Bien No, se ha ido Vale, a ver Ataque yo primero Por favor Venga ya Tenga primero Él Que asco Se va a curar Tú, se va a curar ¿Qué pasa? Que sus pepes no sacaban De ir a la mortífera ¿O qué? Crítico, crítico Por favor, crítico Crítico Superficar Pero no has hecho crítico Vale, vale ¿Puede aguantar otro golpe? Vamos A ver El poder que tengo Es de la bajallama Si no Si fuera el último volador Ya lo hubiese utilizado Por fin Lo ha revetado Por fin, chicos Mi Pokémon ha resistido Viva Y se cura Al completo Toma ya Chicos Hemos ganado El combate de resistencia Uy Aunque me he cambiado Y todo eso Pero va Eso no cuenta, chicos Vale, me tengo de quitar Ya a repartir mi experiencia Meh Gracias por el dinero Mira Me viene genial No está mal Para un ping-ong ¿Cómo? Pero vuelve a meterte Con el que te ha tenido en school Y te acordarás de mi cara ¿Entendrás? Pero si sois vosotros Buah, chicos Ese maldito Ese maldito combate Yo que quería luchar Contra la maldita cauda Ya Y nos hemos mentirado El episodio Por culpa de De su Pokémon De su maldita transformación Venga, vamos a todo Pues, chicos Sí o sí En el capítulo siguiente Luzaremos contra Caudan Tenemos que ir aquí Vale, pues aquí no hay otro Pokémon, chicos Así que Fuera de cámara Iré a curar Y continuaremos el episodio Justamente en este momento Así que, chicos Ya sabéis que podéis apoyar mucho Este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para saber cuando un vídeo Compartirlo con vuestras Amigos amigas Ya sabéis que espero Que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que es un importante Y nos vemos En el siguiente episodio, chicos Así que gracias Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!